Hola, soy Iván Marín, experto en cómics, superhéroes y maricaditas varias El mundo de las historietas se ha caracterizado por una supremacía masculina Contando con muy pocas heroínas, super chica, mujer maravilla y una negra Pero hemos olvidado a una supervillana que aterra a los hombres Una que no vive en ciudades ficticias como Ciudad Gótica o Metrópolis Ella vive en ciudades reales como las nuestras Estamos hablando de Super Amiga Ella era una solterona solitaria Pero un día, mientras hacía una maratón de comedias románticas en Netflix Un cortocircuito hizo colapsar las redes emanando unos poderosos rayos gamma Esta sobrecarga en su cerebro le concedió superpoderes extraordinarios Convirtiéndola en la Super Amiga Ella no desciende de las Amazonas Pero fue criada en el Amazonas donde aprendió mañas chamánicas muy peligrosas Me robaron, me aburro, me robaron ¿Cómo que lo robaron? Me robaron, me cobraron 50 mil pesos por unas tuchas así en ti ¿Cómo? Tranquila, mujer ¡Ay, Super Amiga! Veo que estás en problemas Oh, no Hoy no traje el lazo, pero traje el té de la verdad Vamos a dárselo Con esto averiguaremos en qué chochal estaba metido Porque vuelvo a Splash de pera Y temo lo peor Ese iba a dar mi amor que se eche Splash de pera del maricón Diga, a ver, ¿dónde estaba? A ver, diga No, 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 me resisto, ojo, resisto para siempre No resisto Yo, estaba en el cumpleaños En el cumpleaños Es raro, es muy extraño Me omité de la verdad Nunca falla Nunca Aquí falta algo ¿Ah? ¿En el cumpleaños de quién? A ver, ¿dónde? Un peso de mi jefe de vida Encontré una prueba Yo lo sabía Y por la textura y el color Me atrevería a decir que es de una vagabunda Esto es tono 45, gata guaricha, 72 de L'Oreal ¡Ay! ¡Ay, Carlos Arturo! Pelo de zorra ¡Mire, mire, Carlos Arturo! ¡Mínimo, ese pelo de la zorra esa, ¿oyó? Pero se acabó ¡No más! Este matrimonio no más, ¿oyó? Y lo voy a dejar sin un peso a Carlos Arturo Lo voy a dejar en la calle por miserable perro desgraciado ¡Eso, ese perro es de mi jefe! ¡Bueno, ese jefe, jefe, no es de chilarga! Mi misión ha terminado ¡Adiós, mujer! ¡Buena suerte! La superamiga tiene una percepción sensorial superior Con sus supersentidos es capaz de percibirlo todo ¡Hola, mujer! ¡Superamiga! Gracias por venir a esta fiesta de solas y solos Tranquila Muéstrame los prospectos Bueno, ¿qué me dices de ese? ¡El bajito! Con mi superolfato Percibo que Tiene mal aliento Y Babea la almohada acá ¿Qué me dices de ese? ¡El de los ojos al tono! Siento algo raro en él Tiene Una, dos, tres botillas Y es casado Wow, superamiga ¿Y ese con qué supersentido lo percibiste? Pues con mi Supersentido común, pendeja Y si usted no lo activa Le van a seguir cogiendo de boba O yo actíveno O me va a tocar venir a mostrarle la superfuerza De una cachetada Desde ese día Superamiga jura utilizar sus superpoderes para servir a los demás Hola, soy el profesor Otalora Quizá me recuerden de documentales como Sobreviví a mi suegra Hoy estamos en el grupo de autoayuda de supervivientes de la superamiga ¿Quién quiere comenzar? La primera vez que mi esposa la llamó yo era inocente Pero esa superamiga es impresionante Su poder de localización es infinito Eso parece como seis radares y ocho satélites combinados Lo sabía Percibo señal Y es muy fuerte ¿Qué dicen? Percibo Olor a Autoconunciador y Y a Splash te espera El mismo Debe estar en un chochal Sigamos la señal Si eres fuerte Llévenos ¿Dónde los llevas? Un momentico, un momentico, un momentico Nueva mercancía Felicitas bienvenidas a la puticuea Un momentico, acá todo es legal ¿Son carnetizadas o no? Adelante Ah, bien Estar aprovechando la noche de ti Tiene la 50% de descuento, ¿no? Esta vez yo también era inocente, hermano Pero esas tetas geolocalizadoras de la superamiga Combinadas con el rodillo de mi mujer Me jodieron, hermano Y ese celador no hace ni mierda ¿Alguna otra víctima de las tits geolocalizadoras Quiere decir algo? Uy, que las tiene muy ricas Cuando me estaban golpeando con mi mujer Yo sí las pude apreciar de cerquita De eso me pegaron unas cachetadas Con esas tetas Ay, 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 mire cómo me volvieron Ricas, pero muy duras ¿Alguien más desea compartir su testimonio En este grupo de apoyo? Mi esposa era una mujer Muy del hogar Muy entregada a su familia Se vestía bien, se vestía elegante Decente Pero desde que apareció su superamiga Cambió completamente Empezó a decir que tenía que salir por las noches Empezó el Lady's Night Lo uno Lo otro A mí Me hizo la cosa más Otros que se le puede hacer a un hombre Superamiga Es despreciable Es una pirúa La clave es Cuatro Cinco Nueve Dos Para muchos será una supervillana Pero para ellas es tan solo una mujer Que utiliza sus superpoderes Ayudando a las más necesitadas Todas las mujeres del mundo Cuentan con una como ella Como muchos superhéroes No la puedes ver Pero detrás de cada pelea repentina Que te monte tu novia Detrás de cada mal consejo Detrás de cada inesperado Démonos un tiempo Ahí estará ella La superamiga ¡Hey! Experto en cómics, superhéroes y maricaditas varias Yo vivo por estos momentos Unos poderosos rayos gamma Esta sobrecarga en su cerebro ¿Qué le está haciendo al oso? ¡No! ¿Cuál cumpleaños? Ni que nada Sino un peso lo voy a dejar ¿oyó? Perro miserable Yo no tengo ni un peso ¿Cómo? Yo no tengo plaza Súper de amor Ay, huevo O sea Tranquila Muéstrame ¿Qué me necesitas? Para el... ¿Dónde los... ¿Qué pasa? Adelante Nada más porque va a venir Para la sala Es un cliente Es un cliente ¡Chucha!